Para salir de la cama Debe haber un buen motivo Tengo la guitarra, estoy prendido Pasa un avión, llueve en río Hubiese sido lindo estar contigo Ya di tantas vueltas que me olvido Veando una flor, ya preparé el té Hoy tengo el mundo a mis pies Ahí estoy mejor, buen día Me quedo conmigo, que estoy a mi favor Tranquilo, hablemos mañana mejor Mejor Traje unas melodías Ya no sé ni cuál fue el día que me olvidé De mirar adentro Prendo una flor, ya preparé el té Hoy tengo el mundo a mis pies Tanto pelear contra mi piel Todo esto es lo que soñé Hoy estoy mejor, buen día Me quedo conmigo, que estoy a mi favor Mejor Tranquilo, hablemos mañana mejor 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 Perdida